Hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 sigue cayendo el salario mínimo y sin alcanzar para nada se deprecia cada día más en comparación con el dólar paralelo hace 15 días el gobierno de nicolás maduro hizo una burrada impresionante elevó el salario mínimo en el 275 por ciento al llevarlo de 40 mil bolívares a 150 mil bolívares el 14 de octubre fue ese fatídico día cuando se anunció el decreto el sueldo equivalía en ese aumento a 7,52 dólares calculado a la tasa del mercado paralelo en este lunes de esta semana 28 de octubre el repunte en la tasa lo ubica en 5,91 casi 2 dólares menos el 14 de octubre el precio del dólar mercado negro era de 19 mil 932 bolívares entonces un venezolano podía comprar con ese dinero 7,52 dólares tras el aumento salarial sin embargo este lunes el costo de la divisa era un 27,27 por ciento superior ubicando el dólar en 25 mil 369 28,28 bolívares lo que dice que el sueldo mínimo pasó a ser de 5,91 dólares en apenas dos semanas el sueldo mínimo perdió 2 dólares en medio de una economía hiper inflacionaria de un mercado volátil la nación la mayoría de los productos supera los dos dólares el kilo de carne se ubica en 2,75 el cartón de huevos en 3,54 un par de zapatos se ubica entre 15 y 30 dólares según la firma de análisis financiero econométrica el poder adquisitivo del salario ha caído por encima del 56 por ciento en el primer semestre del 2019 una contracción que dobla la del mismo periodo del año anterior cuando se contrajo en un 25 por ciento en los primeros 25 días del ajuste del salario mínimo sólo se compraban cuatro productos de la canasta alimentaria en el mercado de quintacrespo los trabajadores han liderado protestas en todo el país exigiendo mejoras de sueldo y condiciones hasta ahora son insuficientes los aumentos del ejecutivo en el decreto número 39 97 el salario mínimo quedó fijado en 150 mil a partir del primero de octubre del 2019 mientras que el sexta ticket en el decreto 39 98 también se estableció en el mismo monto lo que hace que el salario integral total sea de 300 mil bolívares tras un aumento del 361,5 por por ciento de acuerdo al banco central de venezuela la inflación acumulada desde enero hasta el mes de septiembre es de 4 mil 679,5 en el primer trimestre la economía se contrajo en un 26,8 por ciento en un año el salario mínimo pasó de 30 a 2,50 en los últimos meses del 2019 el indicador cayó a mínimo de 1,60 dólares el banco mundial establece que en la línea de pobreza una persona gana menos de 1,90 dólares diarios en venezuela el salario mínimo diario equivale a 0,19 centavos de dólar diarios calculados a la tasa no oficial como les parece están matando el venezolano de hambre y aún así no buscan medidas para resolver la crisis y aún así hay gente engañada que sigue creyendo en estos ineptos qué opinan ustedes venezuela se aguantará o esto es una olla de presión que está a punto de estallar déjame tu opinión acá de comentarios si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre recibe un abrazo rompe costillas mil bendiciones un abrazo rompe costillas mil bendiciones con un bebo costillas mil bendiciones un abrazo rompe costillas mil bendiciones олeno Gracias por ver el video.